viendo el golpe de hochi el desahogo el desahogo el desahogo vámonos rápidamente con el desahogo la farándula que está muy caliente así como está la temperatura está la farándula desahogo buena tu desahogo buena para el viejo Ñongo pero por qué el Ñonguito está matando los domingos que está matando los domingos Dios mío si yo fuera ayer repitiera lo de la pastilla desahogo lo de la pastilla ¿cuál fue lo de la pastilla? no recuerdo a lo buena desahogo buena para Correa que deje de imitarte él ahora está leyendo filosofía y qué sé yo qué y buscando significado de palabras por letras pero de ayer no sé no pero eso está bien pero eso es por tú no pero eso es muy bueno y Correa es un muchacho muy 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 original muy original buenas desahogo buenas 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 tu desahogo no es simple hermano oye dile a todos tus teleradios escucha que existe una aplicación para Blackberry y Android que uno lo puede estar viendo en vivo como lo estoy haciendo yo ahora correctamente mira qué casualidad Dios mío ¿qué pasó hoy? ¿cuál casualidad? ¿cómo que leo hoy? ¿cuál casualidad? aló buenas para ti Jorge hermano venga desahogo para que no me vaya en blanco me parece muy bien desahogo farándula buenas para Domingo Bautista para Domingo Bautista ¿qué tú le quieres decir a Domingo? Domingo si nos adaptamos a los colores de Domingo ¿cómo es la cosa? ¿cómo es? nos adaptamos a los colores de Domingo pero ese tinte está fuerte ¿cuál es el de Domingo? no que Domingo se dio un tintecito como que a la gente un caoba un caobita le falta un barniz por arriba ¿pero cuál fue el tinte que él se dio? yo no me he fijado tú lo chequeaste es un tinte como para disimular que él no se tiñe pero no está mal no pero si el caoba que él se daba Dios mío desahogo buena Domingo desahogo buena desahogo dos cosas venga ¿sabe quién te habla? no ángel dime ángel ¿tú desahogo farandulero? a esa muchacha que no me llame tanto ¿a quién? no una muchachona ahí que le dio una cosita pero eso al paro ángel 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 usted no está para ser acosado ni asediado él se está poniendo ¡alga buena! está poniendo unos putos desahogo a la presentadora de aquí que se pongan la pera que la que están viniendo se están quedando con todo pero por ejemplo dime quién no un ejemplo tú tú siempre tienes tu gringuita ahí en cabina de visitante yo gringuita de visitante aquí no hay nadie hay otro programa también miran la venezolana se están adueñando es otro formato la venezolana no, no, no no, no no, no no entendí para nada buenas hermano el pachá el pachá ¿qué tú le quieres decir a mi amigo el pachá? tú te ganaste tu casaco en tu tiempo y todavía tienes potencial para ganar pero ¿verdad? sí puede ser el soberano ¿verdad? sí yo nunca vi que tú cogiste un casandra y lo pusiste en una mesa de entrevista en el medio ahí porque la gente te ganaste tu casandra ahí tú sabes que eso el pachá 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 yo recuerdo ¿qué te pasa? yo recuerdo vamos a ver no, no, no faltan dos plazas mi el casandra déjame déjame recordarte esto que ocurrió hace muchos años ¿qué pasó? en el show del mediodía el amigo el zafiro Carlos Manuel el zafiro ganó cuando eso era creo que era el dorado creo que era un casandra no recuerdo lo cierto es que él entró al show del mediodía cuando lo presentaron y entró con el casandra en la mano sí y yo recuerdo que Jackie fue y se lo quitó porque no es necesario o sea tú te ganas un premio y tú no tienes que andar como 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 brandiéndolo eso brandiéndolo exponiéndolo así como que no hombre no Dios mío pierde el brandy ¡A los muñeces! ¡Buenas, ¿qué estás? desahogo de Santiago mi hermano Santiago es Santiago la ciudad corazón sí señor dame tu desahogo 80 al vecino que ya yo averigué por qué crees en pestaña que al vecino tuyo tú averiguás que ya yo sé por qué crees en pestaña me está escuchando ¿y por qué? ¿por qué le dicen? oh, pero de aquí ese hombre había una colchera un pato por ahí se me estaba corriendo ¿verdad? mmmmm que le gusta ¡Jocheta! hermano desahogo venga para el señor Corripio ya no lo quiero averiguar no, no corta eso Corripio pero tú estás ligado ¿y tú lo vas a dejar hablar? Dios mío ¡Jocheta! para Corripio y tú estás ligado ahí yo me lo voy a llevar yo oye, ¿por qué? yo lo voy a dejar a Pepín Corripio yo lo voy a dejar yo no, no, no tú sabes que yo no yo no voy a maltratar tú no me vas a maltratar pero oye bien de lunes a viernes Jochi santo ahí con su cherta ¿verdad? nos bajamos ahí con Jochi sí los domingos con Jochi otra vez ¿qué pasó? a Pepín que el sábado estamos en Semana Santa que dé un chance y te vuelo y ponga un par de peliculitas porque no vamos a jaltar la semana entera contigo que buena Jochi que buena Jochi que buena el sábado santo buena Jochi vamos a poner la pasión de Cristo y los diez mandamientos pues no lindo a lo buena también te va a chupar a lo buena buena dime desahogo para los creadores de la película ¿quién manda? para los creadores de la película ¿quién manda? ¿qué tú le quieres decir? tremenda copia de la película de Will Smith de Heech especialista y seducción se llama creativo desahogo un desahogo desahogo para ti yñonguito pero siempre lo mismo es sano tú lo sabes ya dale dale yongo un abrazo para ti mi hermano está querido mi hermanillo Luis Pampa ah pero si es mi hermano Luis Pampa Luis Pampa usted no conoce nunca uno Luis Pampa tú eres de aquí tú estás querido oye Jochi por favor cuando llamen hasta acá a Domingo y al Pachá Jochi esa gente son tus amigos no me lo maltraste porque yo no sé que tú gozas mucho Jochi no no yo me río no 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 Buenes Jochi 5-5 esta cita dime 5-5 a Domingo que pinta es que estoy cansado de la baila siente en el carro y no se me lo quita Dios mío Buenes hola la parándula Dios mío que fue lo que pasó con Sandy Sandy y Karen Yapur ah yo no sabía ay muchachos no espero que me llame Sandy 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 tú tienes el dato parece no tú sabes algo Sandy Sandy dijo dijo no Sandy Sandy dijo que Karen Yapur era una una que una enganchada una enganchada presentadora de televisión para que sepa Sandy Sandy mejora mejorate Sandy Sandy estamos en Semana Santa y Karen Yapur le respondió que ella en este momento está en un yate bebiendo champán con su marido y Sandy Sandy quemándose en la muñe en el carro sin aire rumbo a Boca Chica rumbo a Boca Chica quemándose sin aire a la guerra que le vio nacer y lo expulsó por canalla que está vendiendo el carro no aguanta la gasolina a lo buena mi hermano mi hermano hermano al duey dime de ti todo tranquilo oye tú sabes bajo perfil bajo perfil me parece bien que esté digno nos vamos a juntar hay un 18 y hay hay todos somos vecinos nos vamos a juntar en esta vuelta ya entiendo dime para mí para mí muchas gracias señor ordene dale para allá oye santo yo quiero y no lo digo yo lo dice el pueblo que te lleve a Diana para divertido que lleve a Diana para divertido a lo mejor a Diana divertido para que tú veas como va a romper está bien no hay problema vamos por el regreso vamos por el regreso después de septiembre ahora mismo no me puedo ahora hay un problema un problema muy un problema muy un problema muy embarazoso un problema muy embarazoso es un poco embarazoso después de septiembre resolvemos eso ahora no hay que dar tres meses más para adelante como así alo buena alo Jorge como te haces mi hermano ya un viejo de lo mío ¿qué es lo que eres? bien mi hermano no te me hablas tranquilo mi hermano te quiero como te vía un desahoguito para la gente del mismo golpe ¿cómo es la cosa? un desahoguito para la gente del mismo golpe dale duro por favor actualicen este programa de la aplicación de TuneIn oye ya estoy alto desde que Martín lo mismo desde que Martín empezó lo mismo oye no entiendo el audio que hay del mismo golpe de 24 horas ah ok exactamente actualizado el audio que ahora actualicen vamos a trabajar en eso vamos a trabajar en eso y lo que dijo el oyente de la copia de la película de Jimman de verdad es una copia de la película Hitch ya entiendo bueno ya entiendo mira ya Bebeto está en el aire de nuevo pero él pagó los seis ¿cómo así? ¿cómo? ¿tú quieres como que son chinos háblame de negocio televisivo háblame de conceptos mi hermano Bebeto mi hermano Alberto mi hermano debía seis ¿cómo que? seis seis millones ¿y cómo que llegan tan lejos? primero me dijeron que eran cuatro seis y después seis pues yo me veo debiendo seis y hay que aguarrarme en el puente Eduardo yonguito no te tires ¿qué? yonguito no te tires yonguito no te tires yo para tirarme del puente Eduardo seis millones ¿y cómo se acumula? pero vean acá aquí aquí aló buena ¿cuánto tú debes hoy? desahogo desahogo para mi esposa no, no, no para tu esposa no aló buena eso no es farándula eso no es farándula es baila positiva buena buena casi está bueno aló buena ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? desahogo farandulero es la farándula buena para usted ¿por qué te sacas el programa del aire de la televisión? ok ¿por qué saqué el programa del aire de la televisión? hola buenas hola buenas ñonguito dime el viejo ñongo ¿te acuerdas? él ocurrió que le hicimos a Marco Flow por Lambón vamos a hacerle una a Luis Pampa ahora Luis Pampa Lambón hola buenas hola desahogo ese es mi hermano Luis Pampa para quien para el manín sí el manín el manín el manín el manín sí el manín no el manín está querido no pero el manín está querido aquí es mío personal pero fue cuerpo jojo ¿verdad? sí fue cuerpo jojo ahora el cuerpo jojo no no está en radio otra vez no no está trabajando tú lo estás confundido con Kenny no 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 esa barriga de Kenny está bonita no pero hola buenas buenas jojo el ilustre te habla desahogo dime ilustre mira por ahí el desahogo mío para Julio Zavala para Julio Zavala el imitador el imitador el imitador por ahí anda un video que Julio Zavala se parte un cumpleaños de él con Christian Castro Maribel Guardia partido partido y no es así y no es el que no me desmonten ese santo no no Julio oye que busquen ese video mira pa'ca partido 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 mírame pa'ca y dime qué mentira Julio Zavala Julio Zavala no pero él me está diciendo yo no he visto ese video nunca es verdad que a Julio Zavala le dicen la pizza no 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 señores no te pongas este audio y lo grabas y se lo emprende está preguntando no no dime una cosa qué edad tiene Julio Zavala Julio Zavala ya desde su nombre está viejo papá dice tú sabes cuál es la segunda pregunta que va después de esa verdad tiene hijo él no se ha casado él no tiene hijo ah no pero él tuvo unos romancitos con cosas no 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 él la trajo aquí ¿cómo se llama? con Paulina Rubio ¿no fue? con Ana Bárbara con Ana Bárbara él la trajo aquí un día así salieron en un bote Dios mío y se ve como una cosita no sé si eso fue preparado a mí me dijeron que fue un montaje esa mañana que no fue verdad como el señor señores señores como el que se casó ay mira yo quiero darle las gracias a mi amigo trompo loco Dios mío trompo loco pegado pegado trompo loco nos mandó una felicitación trompo loco tú no llegas trompo loco Dios mío trompo loco trompo loco trompo loco nos mandó una felicitación a todo el staff de este programa el mismo golpe cuando se habla de radio entrepunto del extranjero del extranjero de para afuera y del interior también para llevar su alegría y transmitir este espacio mambo haciéndolo un programa verdaderamente interactivo por este gran escenario radial han desfilado sin número de personalidades figuras y estrellas de toda la rama del arte del ámbito social político económico y vacamundesco del país y toda parte del mundo a este espacio de la radio lo denominan como que es mágico porque dicen que tuerque llega y le pasan cosas y le cae bien a la gente y le achacan esto al gran carisma y mercochosidad de la gran jocheta que con carvas hasta donde la frente pierde el nombre y su carcajada mandíbula batiente con su jajaja jajaja entrecortado ha logrado conquistar la acertación de los siete de esta tierra que llana pero este programa también en un trío por lo varias veces talentoso polifacético y buca vida del gran correa Raulillo Grisante la divina voz de Diana Firpo la hermosa Danelle el inquieto de Gerarogando Farru Miguel jajaja ñonguito jajaja a Mauri Jova Bernard Don Federico 55 Doña Chicha pero también Helde Noemi Mariver Julito Natacha Abraham el comandante Parra y demás gente que hacen posible este trozo programa dieciocho años del mismo golpe con Hoche todos los días por sor ciento ser punto cinco desde las cinco hasta las ocho de la noche y desde lo más recóndito de mi bojío mamá y yo lo felicitamos de corazón y que siga el mismo golpe por rato muchísimas felicidades Hochi de parte del equipo de HR Proyecto gracias mi amigo trompo loco bárbaro trompo loco tremendo genial 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 el amigo trompo loco desahogo farandulero buenas Hochi soy yo de nuevo ángel dime ángel desahogo farandulero buenas buenas tardes Hochi Santos buenas desahogo yo estuve viendo la presentación del mismo golpe en divertido y yo me pregunté que se necesita para ser una chica divertida que se necesita pero a que viene tu pregunta porque yo estuve viendo a la señorita Danely Danely impactó el sábado Danely importante muy bien te tengo noticias dime Danely en un futuro muy cercano creo que va a ser parte de las chicas divertidas pero me parece muy bien no hay no hay ningún tipo de inconveniente estamos estudiando para tener preparación ante los medios de comunicación wow es una niña correcta buenas desahogo para Bebeto Hochi para quien para Bebeto que tu le quieres decir a Bebeto pero ahorita en la tarde estaba diciendo que él es el único que ha pagado 60 millones en el transcurso de todos sus años di que 60 millones ha pagado ya y cuando tu ha pagado porque tu tienes 30 ¿te ha pagado 300? desahogo buena buenas tardes desahogo saludos para usted y para todo el equipo muchas gracias hermano por desahogo yo quería un desahogo tú le quitaste una novia a una mujer a Ramón Patrano gracias pero oye desde que Raúl Sánchez miente el nombre tuyo es como si el diabo le pusiera a la cruz dada ese es mi hermano neb예 Ramón desahogo para la mayoría del equipo para la mayoría del equipo claro no se llega después de los jefes que no se llega después de los jefes a los buenos para quien para la familia que tú le crees y a meli a los buenos para llegar la misma compraventa y se estaba quitando la creta y está porque no tiene con que mantener desahogo venga perdón que tenemos una emisión especial el domingo el domingo vamos a estar aquí a propósito de viernes vamos a estar aquí vamos a hacer un gran regreso para todos los oyentes de esta sol 106.5 dígame señor a propósito del gran regreso del domingo tú me permites dar un agradecimiento el amigo jose obiedo escuchó el llamado de la patria y mandó un puño para la bichuela el maestro jose obiedo me llamó anoche mi joñonguito te vi exclamando por una bichuela aclamando por una bichuela con dulce y me envió un puñito al amigo jose obiedo un abrazo con cariño y gracias por enviar el dinerito de la bichuela con dulce del equipo del mismo golpe no lo he ido a retirar pero el domingo vamos a degustar una bichuelita con dulce gracias al amigo jose obiedo muy bien un abrazo en la distancia un abrazo un abrazo hermano dígame señor no estoy de acuerdo que una figura como ñonguito que viene viene de grabar viene de grabar viene de grabar el pelotudo el pelotudo exitoso en el programa más roberto cada vez que va divertido la pega es trending topic todos los fines de semana figura importante este programa de radio este domingo el mismo golpe se prepara para el gran regreso a casa despidiendo la semana mayor con reportes de todas las rutas y carreteras del país el fin de la risa encamina en vivo este domingo desde las 4 de la tarde acompañando a todos nuestros oyentes porque llegar a casa informado y entretenido con el mismo golpe es mucho mejor ya lo saben vamos a estar aquí compartiendo con ustedes a lo buenas a lao internacional buenas a lo buenas un abrazo hermano me habla de New York New York dígame mi hermano de New York primero me quiero tengo un besado farandulero con ustedes venga debido a que nos sentimos el movimiento de Annelis ha divertido nos sentimos indignados ¿por qué? debido a que esta joven esta su puerta haber estado en ese mamá de hace tiempo ok bueno Danelis ha divertido ese es el hackstack de la tarde ahora gracias cariño Dios mío aló el llamó para eso bueno el llamó para eso bueno que van a crear un hackstack hackstack buenas buenas para JR JR ¿qué tú le quieres decir a JR? ya actualice la página de los ocurridos del programa ya actualice la página de los ocurridos JR para Mariel para Mariel Guerrero ella está haciendo una campaña por internet de aceptarse si uno es gordito y que lo acepten así está bien la campaña pero que está más enfocada como ella nada más lo dice que lo acepten y que no hagan nada para mejorar su condición física ya entonces ella tiene que promover que lo acepten así y que mejoren porque es que es gordito si le puede hacer cualquier cosa en un momento bueno ahí está su comentario es el desahogo farandulero dígame señor ¿qué usted quiere decir? si él ve el video completo que está rodando en internet de esta campaña que está haciendo Mariel Guerrero junto con unas amigas al final ella dice primero tienes que aceptarte y si después quieres comenzar a buscar para hacer tu cambio sin presión que lo hagas más o menos eso es lo que ella quiere decir en el video lo primero es que te aceptes y después que empieces a buscar la manera sin presión de ningún tipo equio cual pero primero es eso excelente buenas buenas hola buenas si para ¿por qué me han quitado Divertido de BTV? ¿Divertido? a mí el mismo favor de BTV en la televisión ya no lo están dando eso viene eso viene que viene una emisión especial con todo lo que necesitan y quieren nuestros oyentes buenas Ochi dime para ti la producción de Divertido para mí y la producción de Divertido venga a desahogo ¿tú no crees que ya es tiempo de que los compadres tengan una sección de 15 minutos en Divertido? si no 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 ya eso se está trabajando los compadres van bueno están trabajando estamos trabajando en eso buenas buenas dime Ochi yo no sé si tú te has dado cuenta que Gerard es como tu alumno más aventajado yo creo es un joven con talentos naturales y que como que él está enfocado como que se lleva mucho de ti si mira cuando tú empezaste a subirle sacarte los pies a usted de baldo eso no es verdad bueno eso no es verdad bueno y mira Gerard le sacó los pies al pobre doctor hola mi amor estamos bien mi amor quiere decir que si el domingo yo quiero traerme algo yo se lo puedo llevar a la casa no es lógico ah pues está bien no vamos a ir al domingo tráimelo tráimelo a lo buena dime para Sócrates el de melón con fresa para Sócrates el de melón el fuerte el fuerte el domingo no lo demostró que está fuerte que lo notró no 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 lo demostró yo fui a la competencia y en realidad se convirtió en fresa Dios mío buena había competencia como de ah ok buena dime como que se convirtió en fresa si Tapia te habla tu amigo dime Tapia mi amigo Tapia oye cuántos años tiene este programa este programa tiene ya 18 años desde su concepto original bueno si usted lo dice se lo agradezco no tú lo sabes pero hay una cosa nunca este programa ha vivido de crítica no necesita eso no gracias a Dios entonces dime a los muchachos que por Dios respeten a Zabal al Pachá que le saquen el guante ok bueno no necesitamos crítica en este programa ok muchas gracias por el consejo es de un programa 80 los oyentes que están llamando y están comentando esto es una llamada internacional pero esto está caliente por lo menos mi hermano mi hermano mi hermano Fabricio el mismo mi hermano Fabricio ahí se Fabricio tenía días que no te oía si estaba un poquito ocupadito con el trabajo pero los he extrañado a todos realmente por la ausencia por mi larga ausencia pero por razones de trabajo he tenido que mandarme un poco distanciado del programa aunque le doy seguimiento aunque no llame muchas gracias Fabricio cuéntame hermano yo tengo un pequeño desahogo contigo y la programación de Divertido pero venga mi hermano yo entiendo que Divertido ya tiene que renovarse ok Divertido tiene 10 años con la misma escenografía con la misma línea ya Jochi no está a nivel la escenografía la imagen de Divertido ya está a otro nivel Fabricio 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 dígame señor la escenografía la hemos cambiado tres veces papi si está bien pero ya tiene que cambiar eso ya eso hay que cambiar ¿cuánto cuesta? imagen nueva Divertido tiene que renovarse pero damos una idea como que tú quieres logo nuevo logo nuevo logo nuevo logo nuevo logo nuevo ya luego hay que cambiarlo tenemos que actualizarlo meterlo más en lo que es las redes sociales ok tantas llamadas que le ha hecho este programa vale guayazo no le va bien dime ángel un desahogo venga desahogo farandulero para el señor amigo Correa para Correa no lo oigo no lo oigo ahí ¿qué es lo que te ha pasado? no ya Correa yo entiendo él va a bregar él quiere verse con Correa de nuevo no que lo extraña no que lo extraña si Dios lo premiara con Correa hago buena pero no te suena que el señor todavía viene desahogo venga desahogo para Jorge Diem para Jorge Diem ¿qué tú le quieres decir a Jopter Diem? óyeme que no se burlen de la inteligencia de los humanos que hizo una rifa en el concurso en el en el fácil en el fácil que tenía hizo un engaño porque los boletos no estaban enumerados fue para burlar de la persona que se hicieron ¿cómo así? Jorge Diem sí Jorge Diem da pena que a estas alturas que hay en eso Dios mío buenas permíteme dos venga el primero para Fabricio para Fabricio Fabricio mira ellos hay un especial de batata para mí esta tarde en este programa el mismo golpe buenas aló buenas aló buenas aló buenas hola mi hermano el papabuelo de este lado papabuelo dime de ti vamos ahí tranquilo llamando para felicitarte el cumpleaños de tu programa ay pero muchas gracias hermano muchas gracias 13 años ya aquí en Sol ya son mayor de edad mayor de edad gracias mi hermano hola buenas hola 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 romana dime mi amor déjame darle un consejo a Ángel a Ángel por favor Ángel hasta lo demás Dios lo ve ya está bueno cada vez que él llama mira hay una cosa muy diferente mira yo estoy con un Hanfrey y cuando Ángel hizo la primera llamada de que la muchacha no es que la muchacha lo está enamorando es que supuestamente el que ya le está cobrando entonces eso son puyas cada vez que llame tirando una puñita una puñita ya está bueno por ti se va a dañar la cosa no vas a poder seguir ayudando más gente gracias un bien duro de el mismo golpe con José Santos un espacio radial que ya tiene cédula y registro electoral porque acaba de cumplir la mayoría de edad entreteniendo informando uniendo y haciendo desacato a nivel nacional e internacional todo comenzó un marzo del 96 cuando se llamaban Botando el Golpe a donde tenían una cabinita chiquitica y como tranuncito nada más que lo llevaban anotado una hoja macota el único programa que se ha taladrado a diferentes puntos del extranjero de para afuera y del interior también para llevar su alegría y transmitir este espacio membo haciéndolo un programa verdaderamente interactivo por este gran escenario radial han desfilado sin número de personalidades figuras y estrellas de todas las ramas del arte del ámbito social político, económico y vacamundesco del país y toda parte del mundo a este espacio de la radio lo denominan como que es mágico porque dicen que tuer que llega ahí le pasan cosas y le cae bien a la gente y le achacan esto al gran carisma y mercochosidad de la gran jocheta que con carvas hasta donde la frente pierde el nombre y su carcajada mandíbula batiente con su jajaja jajaja entrecortado membo ha logrado conquistar la acertación de los siete de esta tierra que guillana pero este programa también en un trío por lo varias veces talentoso polifacético y buca vida del gran correa raulillo grisante la divina voz de diana firpo la hermosa danele el inquieto de gero rogando farru miguer jajaja yonguito jajaja a maury jova bernard don federico 55 doña chicha pero también helde noemi mariver julito natacha abraham el comandante parra y demás gente que hacen posible texturosos programas 18 años del mismo golpe con hoche todos los días por sor 106.5 desde las 5 hasta las 8 de la noche y desde lo más recóndito de mi bojillo mamá y yo lo felicitamos de corazón y que siga el mismo golpe por rato muchísimas felicidades de hochi de parte del equipo de hr proyecto bueno bueno trompo loco que buena promo felicitaciones para este programa el mismo golpe miren recuerden el gran regreso será este domingo a las 4 de la tarde en la gran cadena comercial semana santa 2014 estaremos aquí compartiendo con todos ustedes mira la gente escribiendo por twitter dice yara ramírez señores que no todo es bombos y platillos que también debemos aceptar las críticas al mismo golpe y a hochi santos acepten puntos a su favor gracias yara me parece muy bien mira dice por aquí tú 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 bueno mira judita stefan judita stefan está en este momento está en este momento en una recepción que bueno que bueno que bueno que está con nosotros y lo propio está haciendo gregory suriel para todos ellos gracias de verdad por estar con este programa el mismo golpe señor oyentes internacionales stefanos don hochi si maría camila y su esposo y su esposo luis y risarri siempre son locos con el mismo golpe que bueno oyentes internacionales stefanos yo me alegro mire y quiero también agradecer a todas las personas que de una manera u otra nos han enviado felicitaciones porque hoy es el día de la voz 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 así que gracias de verdad para toda la gente que nos han escrito y nos han felicitado mira que bien les mando para venir el domingo en la tarde para acá están todos bienvenidos mira radio y dicen oye pero no está mal venir el coger el domingo en la tarde y pueden reportar acompañar o no que vengan para acá acompañarnos serán bienvenidos es el desahogo buenas desahogo farandulero buenas la farándula buenas la farándula caliente buenas farándula buenas alo buenas farándula buenas desahogo para Fabricio para Fabricio Fabricio oye esa llamada que tu hiciste mi hijo yo estoy seguro que tu estabas medio aplaplado no 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 Fabricio no que Fabricio es mío señor una opinión buenas buenas que equivocase desahogo desahogo para el raperito ese que el raperito que hizo la indecencia raperito que hizo una indecencia comía 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 que no iba yo como que supe ay si 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 no no pero hubo otro hubo otro no solamente fue una foto no fueron una foto una foto en la playa ahí quitando el brasier una cosa fea así desagradable desafortunado desafortunado el que está caliente en el cibario es Raulín que le pasó que hizo Raulín Rodríguez el guachatero y que pasó con Raulín tu sabes que para pegar los temas hay que hacer como unos acuerdos con los directores de emisoras y eso te entiendes y parece como que después él no ha querido hacerlo no sé el acuerdo los acuerdos y en que él quedó bueno no sé tú sabes tus acuerdos yo no sé yo no sé pero dice que está caliente dicen eso buenas buenas desahogo ay para trompo loco que tú le quieres decir a trompo loco ay no me mencionó Martín Martín es de los míos que no mencionó Martín trompo loco que Martín es de los tuyos buenas mi desahogo para ti para mí pero por qué porque no me ha dejado ganarme un Macorís un Macorís para beber el domingo para allá que no te lo he dejado ganar Dios mío tu Macorís buenas buenas desahogo hermano mío mi desahogo para Johnny Estrella para quién la bella y talentosa para la hermosa bella y talentosa Johnny Estrella por su talento es que se lo digo lo que le voy a decir creo que uno de los muchachos tiene demasiado talento para estar haciendo tantos papeles de disco dentro del disco después de Dios mmmm desahogo buenas mi desahogo para Diana que casi no la oigo ahí que es lo que pasa conmigo la gente hay que coger vacaciones hay que coger vacaciones hay que coger vacaciones con un esclavo de esta vaina hay que coger 15 días según las leyes ¿verdad? yo soy un esclavo de esta vaina no puedo dar las 15 días bebiendo pero verdad señores para que tú vas a coger vacaciones para que te pongas en una cara de vida yo me voy a hacer nada yo me voy a coger una vacacioncita en estos días si si o sea no necesitamos vacaciones vámonos con Dios pero Diana pero Diana también ameritaba ameritaba ya necesitaba una vacacioncita pero cual condición no condición de dama de ser la única dama no entendí yo loco por decirlo a lo buenas a lo buenas Fabricio no 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 nunca me escribió a lo buenas ay si jo chijón y me da pena a mi este niño tiene demasiado talento y este programa es tan chopo yo no veo televisión dominicana en eso me parejo a Pablo Rojo o sea tu no ves televisión dominicana casi no pero oye tuve un programita con el cable y me chupé a Robert Hijo la sesión completa del Buscán del Éxito que ahora no se que unas audiciones ahí invitando a otros a otros programas nacionales oye con eso de papi no se que a este señor oye es de verdad que es una pena es una pena y esta muchacha con tanto talento a ir quitándose el brillo con ese Robert Hijo Dios que se salga de ahí la gente está llamando es el mismo golpe es el desahogo buenas hola hola mi amor de donde me habla hola de Nueva York ¿quién? de Nueva York es Lucila de Nueva York ¿quién? Lucila de Nueva York yo desahogo es para el correo para el correo aporte venga el desahogo es que el 165 no lo coge no porque ahora mismo no tenemos personal laborando y no tenemos regalos por ahí el aporte dime cuántos son ustedes para la bichuela no 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 eso está resuelto no eso está resuelto bueno felicitario a todos los locutores ay gracias a los locutores pero porque porque es su día el día de la voz no oye los locutores trabajan con tu voz no no oye bien Te cuento la historia real De lo que está pasando Hoy es el día de la voz No la corrija No, 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 no No, pero yo no estoy diciendo que no Pero realmente el día del locutor En República Dominicana es el viernes El viernes Hay algún tipo de celebración En el día de hoy Sí, porque el 18 siempre yo he oído Que entregan a veces los micrófonos de hoy Lógico, lógico El día del locutor es el próximo día 18 Y hoy es el día de la voz Pero aún así Gracias, gracias, gracias En lo que a nosotros corresponde Muchas gracias Hola No, porque acuérdate Y el cantante aporta su voz también A toda la voz A toda la voz Hoy es el día de la voz De la voz Todo el que habla Todo el que habla Buenas Muchas gracias Buenas Historia y otras vertientes Comunicacionalmente hablando Siempre datos de cuando se menciona al Pachá Tú le metes el guante en los ojos Cuando se menciona a Omega Es como si te mencionaran del diablo Yo no recuerdo si fue que Omega Tendió alguna fiesta Alguna presentación ¿Por qué tan fuerte así? Pero que yo no hablo Es que los míos decían que sí No Pero perdón Pero perdón ¿A quién está defendiendo? Pero tú 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 ¿Qué es lo que él dice? Pero él dice Él dice Como dice Que yo le meto a Omega Que le meto al Pachá Señores Pero yo no hablo La gente Cuando hago gente O alguien O lo que sea O a Omega Tú inmediatamente Te pones los vueltes Pim pam Pim pam Pim pam Y le das por los ojos Contrario a otros Que sí merecen que tú lo hagas Como son de los tuyos Tú lo proteges No Esa es su opinión Yo te quiero también Esa es su opinión La gente La gente llama aquí Yo le dejo que hablo Y nadie se llena de odio ¿Lo que pasa? Si lo corto es malo Y si no lo corto También es malo Yo te voy a decir Lo que sucede Es que este es un programa Donde se hace humor Plural Plural Donde se hace humor Entonces en el momento En que se tocan Esos nombres Es regularmente Porque hay un problema En la farándula Con ellos Y entonces nosotros Lo que hacemos ahí Es que lo tocamos Tangencialmente Bueno A los buenas Buenas Desahogo Si a la joven Que llamó Del programa de Robertico Si a la joven De televisión local Que no lo ponga Porque yo me desestreso Los domingos Y si tengo que salir Lo dejo grabando Porque yo me gozo a Chevy Cuando va a Ñonguito Y Johnny hace su trabajo Es verdad Ahí está Eso es Eso es El mejor programa De televisión Hay gente que habla A favor Hay gente que habla Eso es lo plural Buenas Mejor Si Para Ñonguito Ñonguito Tiene la culpa De todo eso Tú De ese tipo Lo que habló ¿Cómo es la cosa? Espérate Repíteme Ñonguito Tiene la culpa De que Mira como ese tipo Habló Este Ñonguito No puede estar Dándole El macorif A cualquiera Un poco No, no, no No, no Estás muy fuerte Señor El golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El mismo golpe Y arroba Jochi Santo